Queridos paisanos, dicen que en la vida no hay malas hierbas ni hombres malos, que lo que hay son malos cultivadores, que no es un cuerpo o una mente lo que educamos en vida, sino un hombre o una mujer, y no podemos hacer dos partes de él, una profesional y otra personal, porque la educación es siempre una. Y sin embargo, de las 146.174 personas que están en paro en Extremadura, 107.200 no tienen el bachiller, 62.799 no tienen la ESO, y entre ellos, 7.400 parados jóvenes de entre 18 y 25 años. Somos los penúltimos en España en educación, en lectura, en ciencia y en matemáticas, y eso repercute también en que estemos a la cola en mano de obra cualificada, seamos los últimos en ingresos por hogar y en que 3 de cada 10 extremeños vivan hoy por debajo del umbral de la pobreza. Tenemos un problema histórico entre nuestros jóvenes que es el paso de la primaria a la secundaria y un problema grave en la competitividad de nuestros trabajadores frente a otras regiones que es la formación. Si no hacemos nada para remediarlo, estamos a un paso no solo de perder una generación experimentada de trabajadores, sino a toda una generación de jóvenes con toda la vida por delante. La razón de este resultado no es un secreto. Tuvimos miedo de hacer lo que hay que hacer. Nos olvidamos entonces de defender lo que era justo. Nos olvidamos de invertir mejor nuestros recursos. Nos olvidamos de reformar nuestra economía y nos olvidamos de formar antes a nuestros trabajadores. Lo apostamos todo a nuestros intereses. Lo apostamos todo a identificarnos los unos a los otros por quien habíamos votado en las últimas elecciones. Apostamos todo al presente y nos olvidamos del futuro. Pero el futuro empieza hoy. Y como consecuencia de todo ello, hoy hay una relación muy directa entre educación y paro en Extremadura. Necesitamos para invertir esa tendencia que todos nuestros trabajadores en 2013 os forméis. No bajaremos la tasa de paro en Extremadura hasta que tengamos más profesionales formados. El empleo que va a venir a Extremadura viene bajo la base de empleos cualificados. Para el que no está trabajando, es una obligación formarse para encontrar trabajo. Pero para el que está trabajando, tiene que serlo también para que nuestras empresas sean más competitivas fuera de Extremadura. Hoy sabemos además con certeza que las políticas que hace 30 años nos sirvieron para construir Extremadura sobre la base del empleo público, ya no volverán. Tenemos miedo, lo sé, y lo entiendo. Pero hoy 2.400 jóvenes que quieren hacerla eso nos enseñan cómo vencer a ese miedo. Y no voy a permitir que nadie les llame ninis. No me importa el pasado. No me importa el porqué. Solo me importa el futuro de nuestros trabajadores. Y lo que han hecho, dando un paso al frente, es heroico. Como también es una actitud ejemplar la que protagonizan las 1.790 personas que se forman hoy en Extremadura en la Universidad de los Mayores, un 10% más que hace un año. Todos deberíamos tomar ejemplos de los extremeños que han decidido en 2012 retomar la ESO, estudiar formación profesional o incorporarse a la universidad. Todos nos debemos poner en 2013 manos a la obra. Tenemos mucho por hacer. Y no me voy a parar aquí. Vamos a seguir innovando con políticas de estímulo a la educación, dejando a un lado las demagogias y el ventajismo político. El dinero nunca ha podido comprar un buen sistema educativo. España y Extremadura invierten más que los países con mejores resultados. Y sin embargo, los países que más invierten en educación no son siempre los que obtienen mejores cifras. Nosotros vamos a invertir más. Tenemos una ley de educación, pactada por el Partido Popular y el PSOE, que brinda los recursos en educación en nuestra comunidad autónoma y un plan de educación para el empleo muy ambicioso para los próximos años. Pero el cambio no podemos pedírselo solo a los profesores. El cambio debemos provocarlo nosotros en nuestras familias y en nuestros amigos. Cuando le decimos a nuestros familiares, hijos y amigos que se formen para encontrar empleo, estamos invirtiendo nosotros mismos. Estamos asegurando nuestros puestos de trabajo, nuestra sanidad y también las mejoras necesarias en nuestro sistema educativo. No solo estamos haciendo con ello que nuestros trabajadores se revaloricen, sino que con ello estamos cumpliendo la visión de nuestros padres, como nos enseñaban a mí y a muchos de vosotros cuando nos decían no tengo dinero, pero mi mejor inversión es tu educación. Eso es lo que sigo diciendo a mis hijos y es lo que quiero para mi tierra. Hoy en Extremadura hay, además, más posibilidades de emprender que emprendedores, como apuntan ya analistas dentro de Extremadura y fuera de ella. Todos los que hoy me escucháis podéis crear vuestro propio puesto de trabajo si creéis en vuestras ideas. Nosotros como gobierno os financiamos. No hay ninguna región en España con más facilidades para la creación de puestos de trabajo que Extremadura. Para ser autónomo hoy y mañana empresario, pero para que los desafíos que nos hemos propuesto se hagan realidad, todos debemos comprender que hoy en Extremadura no luchamos por ser lo que somos. Esa batalla ya la ganaron nuestros padres por nosotros. Hoy luchamos por vencer al miedo a ser más de lo que somos. Hoy podemos dejar de sentirnos inferiores. Podemos abandonar nuestros complejos, porque hoy no importa el norte, el sur, el este o el oeste. Hoy lo que importa en este tiempo de dificultades es conservar nuestra idea de Extremadura, España y Europa. Este presidente sabe que lo más importante que uno aprende a hacer después de los 40 es a decir no cuando es no y sí cuando hay que decir sí. Europa nos pide controlar el déficit y la deuda y lo hacemos por Europa, del 6,8% de déficit a un 1,5% y nuestra deuda es la tercera más baja de España. Europa nos pide austeridad, pero nosotros le exigimos a Europa austeridad y crecimiento y Europa debe hacerlo por España y por Extremadura. También los extremeños miramos a España y nos tomamos muy en serio el auge del independentismo en el País Vasco y en Cataluña. Creemos que nuestro país debe reformar su Constitución garantizando el estado de las autonomías, pero reforzando el papel del Estado y sus competencias en nacionalidades y regiones. Hay ocasiones en las que somos 17 autonomías, otras en las que somos un país con necesidades nacionales. Gobernar es precisamente eso, distinguirlo. Reforzar el papel del Estado es necesario para que la solidaridad de los pueblos de España sea más que un capítulo de los presupuestos generales del Estado. Reforzar el papel del Estado es necesario para que exista más cooperación con quienes más lo necesitan. Y es compatible con que Extremadura siga desarrollando plenamente su propia identidad en el conjunto de España. Esta semana los empleados públicos del Gobierno de Extremadura recibirán una paga extra. Es una buena medida para dinamizar el consumo estas navidades. En 2013 también adelantaremos la paga de diciembre a junio. Vamos a continuar reduciendo la deuda con nuestros proveedores. En 2013 les debíamos, cuando llegamos al Gobierno extremeño, 537 millones de euros. Y todavía les debemos 133 millones. Y en 2013, si continuamos como hasta ahora cumpliendo con los objetivos de déficit y de deuda, bajaremos los impuestos en Extremadura. Dicen que 2013 será el peor año de la crisis, pero yo no lo creo. Yo creo en los extremeños. 2013 será, en buena parte, fruto de lo que hemos trabajado en 2012. Y en 2012 no solo hemos atajado el déficit, controlado la deuda, pagado a nuestros agricultores, a nuestras pequeñas y medianas empresas, garantizando nuestra sanidad y nuestra educación, sino que ya estamos en el proceso de especialización de nuestra economía regional y de internacionalización. Nuestras exportaciones crecen tres veces más que la media nacional. Vamos por el camino correcto, pero no es suficiente. Todos debemos ser conscientes de que Extremadura será dentro de España lo que consiga ser fuera de ella. Por eso os propongo que sigamos cultivando lo mejor de nuestro pueblo, la educación de nuestra gente. Vosotros haced vuestra parte, que es formaros y especializaros. Y vuestro Gobierno de Extremadura hará la suya. Esperamos contar para ello con la colaboración sincera de la oposición. Nuestra defensa de los extremeños no es una forma de ser. No somos nacionalistas. Nuestra defensa de Extremadura es, para el que todavía no se haya dado cuenta, nuestro idioma. Urte Berrión. Bon Ani. Feliz Ano Nuevo. Feliz Año Nuevo. Feliz Ano Nuevo.